Año de 1900, de 1930 Ya murió Hilario Carrillo, juez de gorda y defensa Estaba en Santa Teresa y le dijo a su señora Ando muy desesperado, no sé qué me pasa ahora Sus amigos de Luchanas a Hilario fueron a ver Para invitarlo a San Pedro a pasar el 16 El 14 de septiembre, Carrillo le dice a todos Ahora no jugamos gallos, mejor vamos a los toros Rocha le sacó el boleto, porque ya lo conocía Su gente se fue por tierra, y él se fue en el autovía Carrillo llegó a San Pedro, por las calles no cabía Hacía bailar su caballo, porque le verás podía En San Pedro había una plaza, Carrillo llegó al azar Y al fallar una mangana, le empezaron a gritar Le gritó toda la gente, también le gritó Pascua Con los güeyes de tu rancho, anda enséñate al azar Carrillo le contestó, bájate tú que eres bueno Sabes que estamos pendientes, y a la salida nos vemos Y todo dice dice Ortega, tan violento como el rayo Un tiro le dio a Carrillo, que lo tumbó del caballo Carrillo quedó tirado, y en su sangre se veía Pascua se quedó parado, viendo pa' donde corría Adiós hacienda de Chávez, Finisterre y Tlahuatlilo Casal de Santa Teresa, donde habitaba Carrillo Música 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 Gracias por ver el video.